Mi corazón, ¿conocí un lamentable hecho en Puerto Tejada? ¿De qué se trata? Sí, efectivamente el día primero de diciembre, en las horas de la tarde, se presentó una situación en el municipio de Puerto Tejada, en el que lamentablemente resulta muerto un niño de dos años. Este niño ya se ha dejado solo en su vivienda por los padres quienes se encontraban departiendo con los vecinos. La bienvenida al año nuevo, el niño se levantó al parecer de su camita y fue a tocar a las crías de una perra pitbull que se encontraba dentro de la vivienda. Al parecer la perra, defendiendo a sus crías, ataca al niño. El niño resulta lesionado en la cabeza y en la cara. El niño falleció. Conocieron en el caso las unidades de policía, las unidades de fiscalía y las unidades de la alcaldía encargadas del control animal. ¿Qué va a pasar con ese perro? Bueno, ya se adelantó el proceso administrativo, se ordena el sacrificio de este animal. Además de eso, se hace el proceso judicial a través de la fiscalía y el estar familiar, quienes tomarán las medidas judiciales a que haya que tomar con respecto a los padres que dejaron a este niño solo en la vivienda durante toda la tarde. ¿A qué hora se da cuenta la familia del fallecimiento del niño? El caso se conoció por parte de las unidades de policía aproximadamente a las 7 y media de la noche. A esa hora apenas se vino a descubrir el cuerpo sin vida del niño que se encontraba tirado en el patio interior de la vivienda. Gracias. Gracias.